Fue un instante indescifrable lo que hubo entre tú y yo Su relisa y mágico, un día gris lleno de sol Algo que se perdió y nunca volvió Vivimos un realismo puro de algún cómico tal Sin argumento y sin final Donde a la orilla de la luna he encontrado mi hogar Y ya no puedo regresar A los que hice la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es para ti No soy Alicia y nunca fui Peter Pan Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland En este juego tan intenso El amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme el que dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es para mi verdad No soy Alicia y nunca fui Peter Pan Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es para mi verdad Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es para mi verdad Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es wonderland No soy alicia y nunca fui piqueja No estoy perdida y no lo paso tan mal Mi corazón no es wonderland Mi corazón no es wonderland Aquí estamos, ya tenemos el álbum local ¿Cómo está García? Mucho más los vitros de esta vez Se acuerdan de los películas de Ando BFNX del 90.9 ¿A quién vienen a ver? ¡Vamos aquí ustedes! ¿A quién? ¡A la Quince! Hay un chulo de banda venga a San Maracán Es una fila realmente impresionante Pero vamos a solicitar a personas que llegaron desde muy temprano Desde la cita de la niña Están atapando La verdad es que está realmente impresionante Señoras, señores, aquí en Calerías El Éntaro se está viviendo la locura A ver, vamos a abrir la Calerías A ver, vamos a abrir la Calerías A ver, vamos a ver el álbum local Con mis amigos y niñas Que nos vamos a hacer un álbum especial Llegar con esta labor Me voy a desplegar tantito del álbum local aquí Para estar al aire Y voy a desplegar el número de ustedes Así Vamos a bajarnos del escenario Vamos a ver los pelados Los primeros Los primeros Los primeros Oye, ¿te sabes la canción de M15? La de... A ver, ¿cómo se llama? La de Wonder ¿Te la sabes? A ver, vamos a develarle Una, dos, tres ¿Qué es? ¡Mmm! 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 ¿No sé si no tenemos la canción de M15? Si mis amigos de Big South Porque creo que hay coreografía, ¿no? Porque me parecen un disco para así se poder poner ahí Se puede... Ah, se corta A ver, vamos a subir, vamos a subir de tantito Si ya sabéis, me voy a callar tantito Y vamos a subir a cinco niñas Para que nos hagan la coreografía, ¿les parece? ¡Muy Dios! 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 A ver, les damos la coreografía chicos A ver pójate niña aquí Tú representas a las niñas ¡Arriba las niñas! ¡Muy Dios! ¿Les representan a los niños? ¡Sí! ¡Muy Dios! ¡Bravo, bravo! Están listos para bailar a ver quién lo hace mejor. Tú primero, Valentina. Una, dos, tres. ¡Oh, muchas palmas! ¡Oh! A mesa de jueces, estuviste incorporada, te faltó entrega, pero lo hiciste bien. Como tú mueves. Bueno, vamos a ver cómo lo hace Eleazar. ¿Están listos Eleazar? A ver, vamos a ver dónde arranca el corito. Es que no le entiendo a este. Ahí está ya. Ahí va. ¡Gracias! 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 los instantes de que llegue a M15 chavos del DF y a todos los clubes los queremos, sí, también mejor con la grande porque tienen mayor calidad. Ok, estamos transmitiendo. Por favor, chicos, solamente van a pasar la gente que esté formada, la gente que tenga brazalete, gente que haya comprado su disco. Aquí mismo les digo brazalete y solamente esa gente va a poder pasar. Ok, la gente que esté formada. Y bueno, 91, ¿verdad? Tienen para ustedes a M15, acuérdense, en septiembre viene el concierto, el gran concierto Palacio de los Deportes. El septiembre también viene el 91 Fest. Auditorio José Borges Domínguez. Muchos artículos estarán para ti en el 91 Fest. Les voy a adelantar, les voy a adelantar. Va a estar Cash. Sigue muy pendiente, ¿sí? Va a estar también M15. Con los muy pacientes del 91 Fest, no dejen que se tomen, de verdad, no dejen que se lo cuente. Muchos queridos ustedes. Muchas gracias. A toda la gente que viene de otras partes, bienvenidos a esta hermosa ciudad de Querétaro. Y a la gente de Querétaro, pues arriba Querétaro. Y a la gente del Bajío, pues arriba del Bajío, papá. ¡Ahora sí llevan a hacer los chavos de M15 pendientes! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo soy Alicia y nunca eficacia el3, me estoy per毒 bien y no lo paso tan mal. Mi corazón no responde nada No soy la distinta que te interesa Este es mi mundo y nada quiero cambiar Mi corazón no responde nada No soy la distinta que te interesa No soy la distinta que te interesa No soy la distinta que te interesa Este es mi mundo y nada quiero cambiar Mi corazón no responde nada Mi corazón no responde nada Ya me eché toda la canción y no sale Saludos para MDF Saludos chicos, para Club de Pan de M15 de MDF Ella no sabe, pero yo sí sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Natasha! ¡Natasha! ¡Macarena! ¡Eliasar! ¡Eliasar! ¡Bienvenido! ¡Paulina! 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 ¡A todas les mando a verlos! ¿Quién es tan eufórico? ¡Yo no, se los juro que no! ¡Ellos son los chavos de M15 que acaban de llegar a la ciudad de Querétaro a una firma de autógrafos que va a estar super cool! ¡Un saludo para todos los chavos que nos van a ver en YouTube! Como se habrán dado cuenta son puros niños y es el único grandote ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Y ella! ¡Espérenme, espérenme! ¡Macarena! 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 ¡Eliasar! ¡No! ¡Eliasar! ¡No! ¡Eliasar! ¡No! ¡Eliasar! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Paulina! 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 ¡Bienvenida! Bienvenida. Yo te ve llente. Yo te ve llente. Ajá. ¿Quién es el más cool? El Azar Gómez. Odio. Veme. ¿Quién es? Esa. ¡Ah! Mi poste. Tendré que esperar un buen rato en lo que me toca para la firma de autógrafo. ¡Ah! ¡Bienvenida, Paulina! ¡Bienvenida! Mira, el que está atrás es Pedro Damián. ¡Pedro! ¡Pedro Damián! El que está allá atrás es el de cuadros. Sí, Pedro. ¡Pedro Damián! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro Damián! ¡Pedro Damián! Y estamos detrás de los de Senari. ¡Homeléna! 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 con la carena vamos a hablar un poquito más fuerte oigan aquí estos chicos acaban de firmar una pelota de 91 edad y quien quiere ah 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 te preguntaba de la que administra el twitter donde está la que administra el twitter quien es es una sorpresa ah 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 Hola perrito, es el perrito de Pedro, para que vean que si me quiere el perrito, Paulina, un saludo para los DMXDF, mándale saludos a Proyecto, y nuevamente la perrita. Natascha, Natalia, Natalia, Natalia. ¡Santalia! Yo no puedo tomarlas ahorita porque mira, ando en tu mente cosas. Mejor está, tómeselas. ¡Natasha! 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 ¡Neguilla la reina! ¡Yago! ¡Paulina! 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 ¡Amo esta canción, eh! ¡Es lo máximo! ¡Paulina! ¡Ma Tale! ¡ Silva! ¡C workshop! ¡Camara! ¡Más delca! ¡Comar! ¡No, eso no saludo! ¡ mission gone! ¡Pod fin! Natasha, un beso, mándame. Gracias. ¿Quién administró el junio de 2015? ¡Gracias! 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 Rob, mándale un saludo a eterna virtud. Gracias. Gracias. Yo soy fan de yazar. Yago. Gracias. ¡Eleazar! Ay, qué cosita hermosa. ¡Eleazar! 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 ¡Yo quiero una! ¿Ya me voy? ¿Tienes una? ¡Eleazar! 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 ¡ese tú me haga puedo! ¡Iago! ¡Un saludo! ¡Eleazar! ¡Eleazar! ¡A ver, grítale, grita, grita, grita! ¡Macarena! 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 ¡Muy bien! ¡Macarena! 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 ¡Rico! 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 Macarena 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 A ver gritenle Y bueno chicos de YouTube estamos aquí con unas fans de M15 ¿Cómo te llamas? María José Dani ¿Y a quién vienen a apoyar? A Natalia ¿Cuál les gusta más de los chavos? Natalia ¿Quién les gusta más? Eleazar ¿A ti quién te gusta? El Azar Mándanle un saludo y un beso para todos ellos Gracias chicas Sonrían chicas Van a salir en internet ¿A quién quieres ver? Eleazar ¿A quién? Eleazar ¿A quién quieren ver? ¿Cómo que a tu mamá? ¿A quién quieren ver? Eleazar Elas son las fans de M15 ¿A quién? Galerías Querétaro Galerías Querétaro Lo buscan en internet Y hasta allá abajo hay más fans ¿Cómo dicen? Ahorita les voy a enseñar Aquí hay más fans de M15 Una fan chiquita Una fan pequeñita ¿Cómo te llamas? Ya le dio pena ¿Usted a quién viene a apoyar señora? A M15 ¿A Jenny Rivera? A M15 A ver a quién vienen a apoyar allá atrás ¿A quién vienen a apoyar? ¿A quién vienen a apoyar? Ah no, ellas vienen a trabajar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Qué es lo que está pasando Desde arriba de Plaza Galerías Es una locura total Lo que está pasando aquí En la firma de autógrafos de M15 Miren chicos Nada más todo lo que está aconteciendo Como podrán captar Aquí podemos captar A Macarena Y a Eleazar Mi Super Bro Espérenme Porque ya ando como medio borracho Ay Y todos ellos Son la gente De Querétaro Que se reunió Para poder venir A la firma de autógrafos Todo un éxito total Y les traemos aquí En exclusiva Todo lo que está aconteciendo Abogón está super cool Espero que ya me toque Porque ya quiero Un tema de autógrafos Venga ¿Qué? ¿Qué? Ya nada más se fijan ¡Ana! 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 No, mi amiga Ana No me hace caso ¿Por qué? Porque está embobada Con Eleazar 2 Ya ¡Ella es mi amiga Ana! ¡Un grito! De aquel lado tenemos un cartel ¡NATASHAA! 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 Bueno chicos Seguimos aquí En la firma de M15 Y les voy a mostrar ahora La cola Que hay En Querétaro En el buen sentido De la palabra La cola La fila Para que ustedes chequen Más o menos Cuanta gente se reunió Aquí en Querétaro Miren Los más pequeñitos ¿A quién vienes a ver? A Valentina A Valentina Y tu amiguita ¿A quién vienes a ver? A Natalia ¿A quién? A Natalia A Natalia Y qué bueno que los papis Lo traigan ¿Verdad? Señora salude Sonría Tu amiga ¿A quién vienes a ver? A Natalia Natalia ¿Tú? A Natalia Ya casi les toca Imagínate los que están hasta Pobrecitos Suerte Más chicos Más fans Más personas ¿A quién vienen a ver? A M15 A M15 ¿Quién te gusta de M15? Todos Uno Valentina Valentina ¿A ti? Valentina ¿Y a usted señora? Ay no No, usted los viene Yo no los acompaño ¿Verdad? Qué bueno, gracias, suerte chicas Yo quiero ¿De dónde vienen? De Querétaro De Querétaro De Querétaro Son de Querétaro ¿Verdad? ¿A quién vienen a ver? Paulina Natalia Macarena Písale a tu cuerpo Alegría No, verdad Es que padre Que ya les va a tocar Pobrecitos de los que les falta una fila ¿Verdad? Mira, a ver las fotos Enseñaselas Que padre Para que se vea que en Querétaro Si hay fans M15 ¿A quién vienes a ver tu amiga? Te lo dije ¿Ya me dijiste? Ok, porque digo que soy un distraído ¿Tú crees? Señora, ¿Usted a quién viene a ver? A los guapos A los guapos Ya me vio Ya me vio Y tenemos más pequeñitas Esperando Haciendo fila ¿A quién vienes a ver amiga? A M15 ¿A quién te gusta de M15? Yago 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 A ver la señora de allá quiere salir ¿Qué decía señora? Que feliz navidad Su esposo la va a ver Le dijo que iba a las tortillas Y resulta que Más fans de M15 ¿A quién vienen a ver? A M15 A M15 ¿A quién te gusta de M15? Alexis Alexis ¿Por qué te gusta Alexis? Porque está guapo Porque está guapo ¿Verdad? De este lado También las chicas ¿Tú amigo a quién vienes a ver? A Nico ¿A quién? A Nico ¿Qué te gusta de Nico? Está guapísimo Mándale un besote a Nico Porque lo va a ver de seguro ¿A quién le quieres mandar un beso? Y no valgo yo ¿A quién? A Yago A Yago Mándale un beso a Yago Salude, salude ¿Usted le quiere mandar un saludo? A cualquier artista Mándele Alexis Alexis un beso También los niños están presentes ¿A quién vienes a ver? A M15 A M15 A M15 ¿Verdad? Porque a los niños también les gusta Chicas ¿A quién vienen a ver? A Valentina A Natalia A ver Párate y modélanos A Va a salir en internet y te van a ver los de M15 ¿No? Bueno A ver El efecto especial ¿Usted es la mamá de ellos? Su tía Su tía Tía, gracias por traerlos Gracias ¿A quién vienen a ver? A M15 A tu playera ¿Quién es tu M15 favorito? Este... Valentina y este... Nico Todos Están Natasha y Yago Todos Y el azar No te dijeron a ti De este lado los papis apoyan a M15 ¿Verdad que sí? Si es Gracias por traerlos al evento ¿Verdad? De este lado De este lado ¿A quién vienen a apoyar ustedes chavos? A Natasha A Natasha ¿A tu a quién vienes a ver? A M15 Natasha ¿A tu? Yo nomás vengo a acompañar Él viene de colado a acompañarnos Es que pensó que iba a venir Jenny Rivera No es cierto Gracias chicos A M15 De este lado ¿A quién vienes a ver? A Evi, a Nico y a Alexis A los chavos Pero ¿Quién te gusta de ellos tres platícanos? Evi ¿Tu canción favorita? ¿Cómo se llama? Wonderland Wonderland Mándale un beso al chavo que quieras de M15 Alexis Alexis Ahí te hablan Gracias, suerte Chicas ¿A quién vienes a ver? A Macarena A Macarena ¿Con quién vienes? Con ella Hola ¿A quién vienes a ver? A Paulina A Paulina ¿Verdad? Gracias chicas De este lado ¿A quién vienes a ver tú? A Paulina A Paulina ¿Por qué te gusta Paulina? Veo que traes como su look, su outfit ¿Verdad? A ver voy a darnos tu moño Porque el moño no es del otro lado Porque el moño es como lo clásico de Paulina ¿Verdad? Y te gusta mucho Paulina Mándale un saludo a Paulina que seguro va a ver este video Gracias Y tu amigo ¿A quién vienes a ver? A que no te de pena Él no vino a ver a nadie Él vino a ver a Paquita la del barrio Pero no vino amigo Tu amigo ¿A quién veniste a ver? ¿No te gusta ninguna de las chavas? ¿Quién te gusta Belinda? No Belinda lo vino Amiga ¿A quién vienes a ver? Alexis Alexis Eh Acuérdate Lo que ves es golpear Mándale un beso Alexis Mándale un beso Mándale un beso Lo va a ver De este lado ¿A quién vienen a ver? El niño de acompañar Ah vienen a acompañar Hombre ¿Tú eres el novio? Sí Así dicen todas Y por acá está Alexis ¿A quién te gusta de los tres? No te vas a poner celoso ¿Verdad amigo? Alexis Alexis ¿Y a ti quién te gusta de las tres chicas? Las tres Las tres Está aborazado el niño eh Suerte ¿A quién vienes a ver amiga? Paulina Goto Paulina Goto ¿Qué te gusta de Paulina? Todo ¿Verdad? Es una niña increíble gracias De este lado ¿A quién vienen a ver? Alexis Alexis ¿A quién viene a ver señora? Alexis Miren voy a creer que la señora mejor esté más prendida que ustedes chicas ¿A quién vienen a ver? Amigo ¿A quién vienes a ver? Seguimos de este lado Chicas ¿A quién vienen a ver? Alexis Quince ¿Ves mis quince? Sí Yo no tengo quince Oye ¿Y qué te gusta más de la telenovela? De Muchachos Las muchachos Urales de esta chiquita ya bien viva ¿Y cuál es tu chico favorito? Nico Nico ¿A ti quién te gusta de los chicos? Nico Alexis Vaya Tú eres de las niñas Gracias suerte No canten ¿Quién les gusta? Alexis A ver la señora, la señora ¿Quién le gusta señora? Pues Alexis Gracias El esposo se va a enojar Suerte ¿Qué come? ¿Qué come? Invítenos Para que vean que se come en Querétaro ¿Qué se come en Querétaro? ¿Una papita? ¿Verdad? Sí Ok, gracias Gracias No, gracias Mánden saludos Mándale un beso a quien quiera ¿A quién le quieres mandar? Alexis Alexis Ah, Natalia Natalia, mándale un saludo a Natalia No, Natalia Gracias Gracias ¿A quién vienen a ver chicas? A M15 M15 ¿Verdad? ¿Cuál es tu M15 favorito? Valentina Valentina ¿Valentina y a ti? Valentina ¿Y ustedes señora, a quién le gusta? Ah, pues a mí me gusta Chirito que no sé cómo se llamariste Jack Mándale un saludo a Jack Hola y buenas tardes Gracias Tenemos más fans que siguen caminando Allá está señora De este lado Hola amiga ¿Quién es tu M15 favorito? ¿Quién es tu M15 favorito? ¿Quién es tu M15 favorito? ¿Paulina? ¿No te gusta Paulina? Sí, por tu moño ¿Verdad? ¿Y te gusta mucho la novela? Gracias ¿A ustedes quién les gusta más de la de M15? Esta... ¿Verdad? Es una niña súper linda Ella no quiere que la entrevistemos Ok, se pierde la fama De este lado ¿A quién vienes a ver? A Paulina Goto A Paulina Goto A Paulina Goto, gracias ¿Tú amiga a quién vienes a ver? A Paulina A Paulina Vemos que Paulina tiene muchos fans Y de este lado también los niños están presentes ¿A quién vienen a ver pequeños? ¿A quién vienes a ver? ¿Quién te gusta? Valentina Di Valentina Valentina ¿A Valentina y tú? Valentina ¿Y tú a quién vienes a ver? A Valentina ¿A Valentina también? Valentina, bienvenidos, gracias Amiga a ver enséñanos tu póster Que ya compraste el disco original y di no a la piratería ¿A quién vienes a ver? Alexis Alexis ¿A este lado? Eleazar Gómez ¿A ver un grito? Bueno, mándale un beso a Eleazar porque va a ver el video Ah, lo quiero mucho y actúa muy bien y canta muy bien ¿Te gustaba en Atrévete a soñar? Sí ¿Y tú querías un mundo de caramelo? Sí ¿A quién vienes a ver amiga? A Natalia A Natalia ¿De este lado? A Yago Muñoz A Yago Muñoz ¿Lo veías en Rebelde? No No, nada más lo veía en Verano de Amor Verano de Amor Guau, qué padre Este lado pequeñitas ¿A quién vienes a ver amiguita? Este... A Alexis y a Leonada Órale, qué cool, gracias Tú amiga, ¿a quién vienes a ver? A Paulina Goto y a Yago Muñoz Sí, ya vio por tu moño Está de moda los moños, ¿verdad? Bienvenidos De este lado, hola amiga ¿A quién vienes a ver? Deme 15 A Natasha A Natasha ¿Qué te gusta de Natasha? Todo ¿Todo? Bueno, pues gracias, bienvenidos Con permiso Casi me voy de boca Hola amiga, ¿a quién vienes a ver? A Valentina ¿A Valentina? ¿Qué te gusta de Valentina? Este... Como canta Canta bien padre, ¿verdad? Sí Y de este lado pequeñita, ¿quién te gusta a ti? Leonora Leonora Oh, ya te gusta Y tú no eres mala como Leonora, ¿verdad? ¿O sí? No No Qué bueno, bienvenidos Hola amiguita, ¿a ti quién te gusta de M15? ¿Valentina? ¿Valentina? ¿Por qué te gusta Valentina? Porque ella es buena, pero está bien Ah, gracias Sí, pero sí De este lado, chica, a ver a ver quién vienes a ver Tu amiguita, ¿a quién vienes a ver de M15? A Valentina y a Natalia ¿Qué te gusta de Valentina? ¿Qué te gusta de Valentina? ¿Qué te gusta de Valentina? ¿Cómo se viste, se peina, cómo canta, cómo baila, verdad? ¿Y tú también tienes una mejor amiga? Mándale un saludo a Valentina Ay, no Dice ella que no, pero ya le tocó, amiga A ver, platícanos Ella se estaba escondiendo, pero no se va escondiendo en cámara Oye, amiga, platícanos ¿A quién vienes a ver? A todos A todos, ¿y tú? A todos A todos, ¿verdad? No, pero debe de haber un favorito ¿Quién les gusta más? Valentina ¿Valentina? Valentina Valentina Va ganando Valentina Gracias De este lado Hola, pequeñita ¿Cómo estás? ¿A quién vienes a ver? ¿A Leonora? ¿A Leonora? Oye, pero no eres mala como Leonora, ¿verdad? ¿O sí? Tú, amiguito, ¿a quién vienes a ver? De nada más me trajeron, ¿verdad? Gracias De nada Aquí tenemos más fans A ver, ¿a quién vienen a ver? A todos A ver, de este lado, ¿a quién vienes a ver? A todos A todos, ¿quién te gusta más? Natalia ¿De este lado? Valentina ¿De este lado? Valentina Valentina ¿Qué les gusta de Valentina? Todo 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 les gusta Y también ustedes tienen una mejor amiga como Valentina Son amigas, ¿verdad? Sí Mándenme un saludo a Valentina Esta, a Paulina Goto ¡Ay! Lo va a ver, lo va a ver ¡Qué padre! De este lado Hola, amigas, ¿cómo estás? Sí ¿Quién te gusta más? Valentina Valentina Valentina, gracias De este lado, chicas ¿Quién les gusta más? Natalia 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 ¿Por qué te gusta Natalia? Por sus ojos ¿Y te gusta el color azul también como ella? Sí ¿De este lado? Valentina 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 Natalia No sé Valentina Y a todos les gusta Valentina Está causando sensación, gracias chicas Amiguito ¿Quién me gusta más? Ahorita regresamos con el amigo A ver, ¿quién te gusta más? Todos ¿Quiénes son todos? El pato El pato Uy, el pato ¿Por qué no hubiera el pato? Es cierto, nadie dijo el pato Es la primera chava que dice el pato Mándale un saludo al pato Que se va a dar el niño Yo quiero ser tu pata Ok Saludos para el hijo de Derbez, gracias Amiguita, a ver tu moño Qué padre Te gusta Valentina, ¿verdad? ¿Y qué te gusta más de Valentina? A ver tu pulsera Enséñanos tu pulsera Con la que vas a tener acceso a Mixup Wow, qué padre, qué cool ¿Y a ti a quién te gusta? A ver tu pulsera A ver la tuya A ver tu playera Pues súmela Yo amo mis 15, ¿verdad? M15 Gracias Con permiso Ella es Natalia Hola ¿Cómo te llamas? Natalia ¿Te llamas Natalia? ¿Y quién te gusta de M15? A mí me gusta Natalia ¿Te gusta mucho Natalia? ¿Te identificas con ella? Qué bueno Mándale un besito y un abrazo Un saludo a Natalia Hola Natalia Hola Natalia Gracias pequeña Suerte Hola amiguita ¿Quién vienes a ver? A Valentina A Valentina ¿Qué te gusta de Valentina? Este Que es muy traviesa y cómo canta Canta bien bonito, ¿verdad? Mándale un saludo que va a ver el video Hola Valentina Hola Valentina Ahorita ya la vas a ver Están ahí arriba Y está increíble, ¿va? Suerte, gracias Hola amiguitas ¿A quién vienen a ver? A Valentina A Valentina A Valentina ¿Y por qué les gusta Valentina? Por cómo canta ¿Y no les gusta la salsa Valentina? No es cierto Porque como canta Y por su forma de ser Ya casi van a entrar Ya falta poquito Paciencia chicas ¿De este lado a quién vienen a ver? A Natalia A Natalia ¿De este lado? A Nico A ver, mándale un beso a Nico Que va a ver el video Mándale, dile Nico ¿De este lado a quién vienes a ver? Alexis Alexis Ya me tienes chiqui Oye, ¿y por qué te gusta Alexis? No sé, me ves una persona ¿Lo veías en Atrévete a soñar? No ¿Le gustaba a Mateo? ¿Y a quién prefieres, a Mateo o a Alexis? Alexis Alexis, ¿verdad? Tu amiguitas, ¿a quién vienes a ver? Alexis Alexis Alexis, a ver hazle, lo que ves es lo que hay A ver hazle Yeah, que cool Eres el primero que le hace ¿A quién vienes a ver amiga? A todos A todos ¿Tu pequeña? Natalia y Valentina ¿Y tu amiga? Paulina Paulina, ¿qué te gusta de Paulina? Pero no es Paulina Rubio, ¿verdad? No No, wey No, esa no No, ¿verdad? No Ok, gracias Ay, de este lado se están escondiendo A ver, vamos a ver No fue nosotros No fue nosotros Ok, ¿a quién vienes a ver tu amiga? Demuéstralos Al verdadero Eleazar Al verdadero Eleazar ¿Me está diciendo pirata? Sí Oye amiga, ¿qué te gusta de Eleazar? Lo que es Lo que es Te gusta su frase ¿Y te gustaría un novio como Eleazar? Ay, sí que no ¿Sabes que ahorita que Paz te lo hace comer a besos? No sé qué Mándale un beso porque él va a ver este video en el futuro ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! De este lado, ¿a quién quieres ver? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Mándale un saludo a M15 que van a ver este video Mándales un saludo Mándales un saludo Un saludo para M15 ¡Los quiero mucho! Mándales un saludo a M15 No, 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 pero me gusta A estar con ellos Y apoyando a más de todo elroyo Está ocupada ¿A quién vienen a apoyar amiga? A todos ¿A todos? ¿Tú? Sí, también Oye, ¿quiénes son todos? De este lado, ¿quién te gusta? Delia Sartre Ya me encontraste, chiqui baby Oye, pero 10 kilos menos De este lado, ¿a quién vienes a ver? Alexis ¿Tú, amigo, a quién vienes a ver? A nadie Tenemos más fans de M15 Que siguen recorriendo Chicas, chicas, ¿a quién vienen a ver? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta más? ¿A ti quién te gusta más de M15? Natalia ¿A ti, amiga? No, no, es que le gusta Justin Bieber ¿Tú, amigo, a quién vienes a ver? Acompañarla Se me hace que viene a ver a Jenny Rivera De este lado, a ver ¿Tú a quién vienes a ver, amiga? A todos ¿Y a ti quién te gusta? ¿No te gusta M15? Sí me gusta M15 Lo que no te gustan son los chicos Gracias De este lado, a ver, ¿a quién vienen a apoyar? ¿A quién vienes a ver, amiga? A M15 ¿Quién es tu M15 favorito? Nico ¿Por qué Nico? Porque es más guapo ¡Órale! ¿Y de este lado? Alexis Alexis, ¿qué te gusta de Alexis? Está guapo Está guapo Y tú, pequeñita, veo que traes el moño de Paulina Goto ¿Qué te gusta más de M15? ¿De Paulina? Nico ¿Cómo dijo? Nico ¿Te gusta Nico? Ah, qué bien Gracias Hola amiguita, ¿cómo estás? Bien ¿Y quién te gusta más de M15? Dos ¿Dos te gustan? Gracias ¿Tu amiguito, quién te gusta más de M15? No, nadie ¿No te gusta nadie de M15? ¿De este lado, qué les gusta? Nico Nico, ¿qué te gusta de Nico? Sí, la gente Sus ojos Sus ojos Ah, gracias Tu amiguita, ¿a quién vienes a ver? A todos Ah, ¿y tú? A los dos Guau, qué padre Ya en un ratito van a entrar, toda falta, pero paciencia Ya me cansé De este lado, ¿a quién vienes a ver, amiguito? ¿Tú a quién vienes a ver? Yo vengo a ver a Bob Esponja Pero como no vino, pues ya me tengo que quedar aquí Ay, tío, le dan ríe Es que él va a ser el protagonista de la telenovela M15 en el 2000 ¿Cuántos meses? Uy, siete meses No, pues tú dale Él va a ser el nuevo protagonista Ay, chiquito ¿Tú a quién vienes a ver? A Valentina ¿A quién te gusta? ¿A Valentina te gusta? Mándale un saludo a Valentina, mándale un beso Eso, galán ¿A quién vienen a ver ustedes? A Eleazar ¿A Eleazar? ¿Y a ti quién te gusta? A Nico y a Valentina ¿Qué te gusta de Nico? Nada ¿Y eso que le gusta? Ahora si no le gustara ¿Y tú, amiga? A Eleazar Está como el acordeón de ¿Quién es Eleazar? Eleazar ¿Y ustedes, la mami? Les vienen a convencer Qué bueno que las apoyen y que les cumplan el sueño Esto se les va a quedar para siempre en su corazón Ay, recuerdo cuando me iba a ver amigos por siempre en el diario de Daniela Pero ya pasan esos tiempos ¿Amigas? Ay, claro que sí Pero primero, a ver este Contéstame primero ¿Quién te gusta? Eddie Eddie, Eddie ¿A ti quién te gusta? Nico ¿Qué te gusta de Nico? Su música Ah, su música ¿Y a ti? Sus chinos Se ve súper cool tu moño Bien paulina A ver, ¿qué dice tu cachete? Yo amo M15 Órale, qué cool A ver, vamos a pausarle tantito y ahorita regresamos Y ahora sí Chicas, ¿ustedes a quién vienen a ver? A todos A todos ¿A todos? ¿Quién te gusta a ti? Elías Ese es el bueno ¿Y a ti quién te gusta? Los tres Los tres O sea, bien vivito desde chiquilla los tres, ¿verdad? ¿Tu amiga? Sí, también me gustan los tres ¿No les gusta Justin Bieber? No Qué buena A ver, enséñanos su póster de la revista Tú Ahí nos deben el golazo a los de la revista Tú Ya les falta poquito para entrar Le gritan el y a Sara Ahí están los chavos Ya están bien prendidos Y bueno, gracias chicas Pequeño, ¿a quién vienes a ver? Y dice, ¿cómo es? Quince ¿A quién? Quince A M15 ¿Y ya estás preparado para verlos? Sí ¿Sí? ¿Te vas a tomar la foto con ellos? Qué cool Tú pequeñita, ¿también ya estás lista? Ah, sí, mi mamá Ella es hermana De este lado, ¿a quién vienen a ver? ¿A quién vienes a ver? ¿A quién vienes a ver? A Natalia A Natalia ¿Y de este lado? A todos ¿Qué te gusta de Natalia? Su cabello Su cabello, ¿verdad? ¿Y te gusta el color azul igual que ella? Tú amigo, ¿a quién vienes a ver? A Nico ¿A quién? A Nico A Nico ¿Y qué te late de Nico? No, no, no ¿Te gustaría ser cantante como él? Sí ¿No te gustaría ser cantante? Él quiere ser vendedor de pollos No, no es cierto Oh, qué bonita ¿Cómo te llamas? Fernanda Oye, ¿qué te gusta de Natalia? Me imagino, ¿verdad? ¿O quién es tu M15 favorita? Valentina Valentina Perdón, Valentina Lo que pasa es que ya tú te das entrevistas desde allá Y... Claro, sí, sí, sí Chicas, es que me piden las fotos Este... Y ya vas a entrar a verlos ¿Te estás emocionada? Órale, qué padre ¿Y tú a quién vienes a ver, amiga? A Valentina Qué cool, gracias De este lado, chicas ¿A quién vienen a ver? Es M15 A M15 ¿Pero quién es tu M15 favorito? Ah, pues... Valentina Ya te había entrevistado, ¿no? Sí Sí, lo que pasa es que me gusta entrevistarlas otra vez Ah, ¿y les gusta el color rosa? Es que somos gemelas Son gemelas Ay, sí Creo que sí son gemelas Pero estás más alta tú, ¿verdad? Sí No, estoy muy alta Dilo, lo que pasa es que no traje tacones Ay, ¿y les gusta mucho el color rosa? Solo a mí Ay, yo no ¿Qué color te gusta? El azul Como Natalia ¿Y a ti quién te gusta? Natalia y Nico Nico? ¡Eh, Nico! Mándale un beso a Nico Gracias Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Ya están preparadas para ver M15? Sí ¿Quién es tu M15 favorito? Tú, pequeña ¿Quién te gusta de todos? Valentina ¿Y a ti? No los conoces ¿No los conoces muy bien? ¿Tú a ti quién te gusta? Natalia Natalia Gracias ¿Tú, amiga, quién vienes a ver? No los vengo a ver a todos A todos Pero debe haber uno que te guste más ¿Quién te gusta más? Desde que vi Bueno, o sea, no tenía que ver Pero desde que vi a Eleazar y a Ana Bede Lo adoro Y en Atrévete a soñar Ah, es que no me gustaron O sea, que tú querías un mundo de caramelo Pero con Eleazar ¡Eh! Gracias Sí, pues dos me gustan Amiga, ¿quién vienes a ver? No, a Natalia ¿Y te gusta el color azul como Natalia? Sí ¡Qué loco! Gracias Hola, ¿quién vienen a ver ustedes? ¿Quién es tu M15 favorito? Nico ¿Y tú cuál es tu M15 favorito? Natalia Natalia ¿Y te gusta el color azul como ella? Sí ¡Qué cool! ¿Y tú, amiga? Natalia ¿Y por qué Natalia? Porque me gusta el azul ¡Qué cool! A mí también Valentina ¿Te gusta mucho? ¿A ti quién te gusta, amiga? Dale Leonora ¿Quién dijo Leonora? Yo Pero no eres mala como Leonora, ¿verdad? Ay, menos mal, amiga Ya casi les toca Gracias Gracias Bienvenidos a Querétaro Yo soy de Celaya y de verdad, vio a tu trabajo de que estaba muy grande y de amor me salga. Muchísimas gracias. Muchas gracias que le has dado. ¡Claro, obvio! ¿Puedo tomarme cuatro pasillos? ¡Gracias! No recuerdo, estoy aquí desde aquí. ¡Gracias! Dios te bendiga. Estás guapísima. Y de verdad que bueno que estés en México. Te queremos mucho. Y perdón por la lata que está en el camino. Estamos queriendo. Ya avanzamos. Gracias, Rubio. Yo también quedo fotos. Este... ¡Electorio! ¡Electorio! Sí, claro. Tuve una foto con ella. ¡Gracias! 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 Oye, ¿cuál es el tuyo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no se puede? Ve, me están presionando. Rápidamente, te voy a regalar unas taquetas de Celaya. ¡Muchísimas gracias! Muy padre, porque te inviste unas cositas por aquí que te estoy regalando. Entonces, la voy a tener que ser maté. ¿Vas a las maté? Muchas gracias. Ya me acordé de ti. Vamos, mi amor. Vamos, que no termino. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos, vamos, mi amor. Vamos, vamos, vamos. ¡Muchísimas gracias! 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 Fuego, Macarena, mucha suerte! ¡Oye, hermosa! ¡Por favor! Hermosa! ¡Dios te bendiga! ¡Adiós, diabo! ¡Liago, diabo Dios! ¡Adiós! Joben, te dice por favor que te bajará. ¡Ya voy, oiga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí va, diabo! M15 Solamente tú Vives en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú En mi habitación Solamente tú Tocas mi interior Solamente tú